Compatriotas, el dolor que hoy nos embarga es mucho. Cuba y la humanidad han perdido a un titán de la libertad y los derechos humanos. Su nombre, Orlando Zapata Tamayo, un joven negro de 42 años de edad, un prisionero político cubano, a quien las autoridades médicas y penitenciarias de mi país y cumpliendo órdenes los hermanos Castro, dejaron morir tras una larga y penosa agonía de 83 días de huelga de hambre. Para la causa del preso y sus integrantes, fuera y dentro del país, representa un muy duro golpe que ha estremecido nuestros corazones. El crimen, lejos de quebrarnos, nos fortalece más aún, tanto en unidad como en propósito. Que tiemblen los débiles, que tiemblen los débiles e indecisos, que se lamenten los de la mano blanda y soluciones a medias. Nosotros, seguidores de Zapata Tamayo, vamos a continuar adelante, ahora con mucha más razón. Todos, cuando en Cuba hemos sufrido prisión política, todos, los que como Orlando nos rehusamos al plan de adoctrinamiento carcelario castrista, comprendemos cuánto habrá sufrido este hermano nuestro y cuán importante es mantener viva esa llama y antorcha. Hoy Cuba llora la pérdida de uno de sus mejores hijos. Hoy su madre, Reina Luisa Tamayo Danger, con su inquebrantable voluntad y firmeza, nos convoca a continuar fieles a la memoria de su hijo querido. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Cuba, entidad civilista que agrupa las principales organizaciones que dentro del país promueven la resistencia cívica y la desobediencia civil. Dentro de Cuba, como estrategia para acelerar el cambio, tomamos el nombre de este corajudo patriota, quien dentro y fuera de las mazmorras castristas y también promotor de este tipo de lucha frontal contra la opresión totalitaria. El pueblo de Cuba pide justicia contra los hermanos Castro por ser los máximos responsables de este vil asesinato, así como responsabiliza a todas aquellas personas e instituciones como la alta jerarquía de la Iglesia Católica Cubana y los medios de prensa creditados en Cuba, quienes callaron y rehusaron a interceder ante el régimen para salvar la vida de este titán y símbolo de la libertad de Cuba. El asesinato de Orlando Zapata Tamayo es una clara respuesta a quienes creyeron que con el raulato habrían esperanzas de aperturas en la isla y debe llamar la atención a los personeros de políticas de acercamiento, diálogo y entendimiento con el régimen de La Habana. Este crimen es la respuesta a los que dentro y fuera de Cuba vieron en las flexibilizaciones políticas del señor Barack Obama o en los llamados intercambios culturales los pasos a seguir. La muerte de Orlando Zapata Tamayo nos ha enseñado quiénes son y dónde están los amigos de la libertad de Cuba. Nos indica quiénes son nuestros aliados de siempre y quiénes no son cuando las circunstancias nos dejan contra opción. Y sobre todas las cosas, el asesinato de Orlando Zapata Tamayo nos reafirma en nuestra convicción de que aunque necesitamos de la solidaridad mundial, nuestro dolor es de los cubanos y solo a los cubanos nos corresponde la solución a esta problemática. ¡Mano dura contra la tiranía catrista! Pedimos a los gobiernos democráticos de todo el mundo una política de total aislamiento y un verdadero drástico embargo económico y financiero que prive a esta cruel dictadura de los recursos para continuar cometiendo crímenes espantosos como este, el que pudiera repetirse si no se le enfrenta con firmeza y medias tintas. Que se implementen medidas para evitar que insensibles e indiferentes continúen visitando el paradocio del turismo y la componenda, la patria de la que un día fueron desterrados por estos mismos que asesinaron este 23 de febrero a Orlando Zapata. ¡Por Orlando Zapata Tamayo! ¡Por su madre, Reina Luisa! ¡Por todos los mártires del presidio político, Pedro Luis Guay! Presidio político a largo y ancho del país durante medio siglo de tiranía por nuestro deber con la patria ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Para Cuba ya es hora! ¡Todos somos resistencia! ¡Libertad para todos los presos políticos en Cuba! ¡Libertad! Desde Placetas, en el centro de Cuba Jorge Luis García Férez Antunes expreso político representante en Cuba de la Casa del Preso y miembro de la Junta Directiva del Frente Nacional de Resistencia Cívica y desobediente civil en Cuba Orlando Zapata Tamayo ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Yo pido la palabra para que en este momento para condenar a Castro a un Castro y a Fidel Castro por la muerte de Orlando Zapata Tamayo son los mayores responsables de la muerte de ese hermano nuestro y en cada uno de nosotros siempre existirá un Orlando Zapata Tamayo y una lucha frontal contra el régimen Catriche A nombre de la oposición digo que nada nos detendrá vivimos con el espíritu de Boitel y ahora el de Zapata seguiremos adelante tomaremos la calle y le haremos ver que Cuba es de los cubanos y eso sobre todo esos que piensan que con ese con ese artículo escrito cobarde que hace poco el diario Granma calumnió a ese hermano nuestro les decimos que con ello están demostrando primeramente que les dolió el costo político alto que están pagando y que ni ese periodista ni mil escritos calumniadores contra este hermano nuestro podrán manchar su digna imagen ¡Viva Orlando Zapata! Tamayo ¡Viva Orlando Zapata Tamayo ¡Vive!